Al final, me dejas solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos para dar. La vida se me va con tu querer, al final, me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, que tú me motivaste para amar. Sabes bien, que yo inventé de ti la intimidad, cuando te provocaba ser mujer. Y ya ves, que aun siendo de tu noche el trovador, le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar, que por amarte como un Cristo, me quedé con los brazos abiertos. ¡Al final! 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 ¡Al final!